Hola y hola a todos, estamos de nuevo en el canal de Blinker. Hoy os traemos nuestro pelacables automático y Héctor nos va a hacer una demostración de lo fácil que es utilizarlo. Cuéntanos Héctor, ¿cómo funciona? Pues la verdad que te ahorra bastante tiempo y solo tienes que poner el cable aquí y cerrar. Puedes regular la distancia del pelado. ¿Es más cómodo que con cualquier otro alicate? Sí, sí, mucho más rápido. Y aparte de diferentes grosores, este es de uno y medio y este es de dos, y lo pelas perfecto a diferentes distancias. Con lo que podríamos decir que si queremos ahorrar tiempo a la hora de pelar cables, no lo dudéis, utilizar nuestro pelacables automático de Wallen. Y por supuesto, dejar de buscar lo que en Blinker podéis encontrar. Nos vemos pronto.